Bienvenidos una vez más a la zona de Hugo Gameplay Hoy estamos en un nuevo video para este canal Y va a tratar sobre más bien Lo que pasa con el canal Hace más de una semana que ya se acabó el sorteo Y aparte Estamos a 1 de diciembre O sea que ya se acerca navidad Y para eso Lo del sorteo del 18 de noviembre ya se acabó Y aquí tenemos ganador de la tarjeta De Xbox Live Gold De 3 meses, aquí como pueden estar viendo Y Se la lleva Johnny Hernández Por todos los comentarios que hizo En cada uno de mis videos Se la ha ganado Le voy a mandar el código por Facebook o por Twitter Ya como él me diga Y también como les dije que Me iba a llegar una capturadora Bueno no la conseguí porque estaba demasiado cara Pero Xbox Live, digo Xbox Se puede conectar a través de su Xbox One A la A la computadora más bien Pero vas a decir Pero ustedes van a decir ¿Cómo piensas conectar un Xbox One a tu computadora? Bien Si no tienes este Xbox One Tengo la 360 Pero El sábado Me va a llegar la Xbox One S Sí claro Esta blanquita como la pueden estar viendo en la pantalla Por acá O si no La descubriré Y aparte Me he comprado un juego De aquí está Rocket League Que salió súper barato Unos 700 pesos Estuvo bien Rocket League Juego de fútbol con coches Esto también lo voy a subir al canal Y va a ser Uno de los primeros gameplays En HD Que les voy a poder estar trayendo al canal También vamos a tener lo que es FIFA Battlefield 1 Este Forza Horizon 3 PES 2017 La triple W 2K17 Y este Y lo que es también Watch Dogs 2 Sí este maravilloso juego Que se está apoderando de todo YouTube Y que los más Los youtubers más famosos Lo están subiendo a sus canales Así que van a tener gran variedad Siete juegos Siete juegos casi Me van a Voy a tener yo Y pues si quieren subir Puedo subir uno por día El lunes PES 2017 El martes FIFA 17 Miércoles Forza Horizon 3 Y así dependiendo Hasta la semana Ahí este Como ustedes lo organizen O como ustedes lo quieran ver Yo lo subiré al canal Y Nada más Eso es todo Aparte ya se acerca Navidad Y Año Nuevo Y les quiero regalar Otra Xbox Live Gold Pero esta vez va a ser De 600 pesos O De 6 meses Para que la discuten Un punto conmigo Y así podamos Jugar en línea Así que nada Eso es todo No se preocupen Por mi No pude grabar videos Más que nada Porque estaba enfermo Y no podía hablar tanto Y aparte me estaba dando Un catarro Se combino con gripa Latos con flemas Pero bueno Ya estoy un poco mejor Y pues Vamos a subir los gameplays Aparte Como les digo El sábado Vamos a Tener blogs Este Voy a hacer un blog Porque me va a llegar La Xbox One S Como les estaba comentando Y Voy a hacer el unboxing Voy a hacer un blog Yéndola por ella Al lugar Y nada más Eso es todo Nos vemos en la próxima Cuídense Un saludo Y hasta la próxima Saludos ¿Qué? ¿No has visto estos videos? No sé qué esperas Aquí te dejo estos dos videos Y en medio está la opción De suscribirte Escúchalos Y te van a mandar directo A ese video O si no Antes de suscribirse Y te va a aparecer El robot Que no te llegan mis notificaciones Activa esta campanita Y nada más Así serás el primero En ver mis videos Y nos vemos en la próxima Saludos